Prometiste llegar Y llegaste sin dejar más huella Que tu sombra abrazada a mi sombra Y aunque juraste blindar Tu mirada me arrancaste de la calle Y me subiste a tus pupilas sin mirarme Sin mirarme Bajaste la escalera de puntillas Para que nadie supiera que te ibas Por la herida de tu sangre Sin decir ni una caricia Sin una palabra de descargo No sabías cuánto cuesta seguir andando Por aquellas calles que te estrechan los pasos Que te estrechan los pasos Sudar los amores En la pérdida de la ilusión Que suspendía Tu estrella De un universo Incendiado Encendido Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.